Fernanda, ¿no? Fernanda, hola. Nos conocimos hace cuatro días. Cuatro días. ¿Cómo estabas hace cuatro días? Sin vida, fechado, con voz, en la cama, sin moverte, en la cama, sin mexer, sin comer y sin respirar. Y durante estos cuatro días, ¿qué hemos hecho? Mucha cosa. En el primer día, no sé explicar, hicimos un ejercicio de desesperación y accedí a mucha emoción para afuera, mucha, y me sentí derrubada. Descansada. Mal. Sí. No día siguiente, me sentí un poco extraña. Confusa, ¿verdad? Sí. Confusa, incómoda, sin perceber. Continuaba con mucha dolor. Pero ¿cómo era dolor ya? Era diferente. ¿Más intenso? Sí. No era tan global, ¿no? Era ya dolor ya interior. Sí. ¿Y qué tal dormiste ese día? Tonta. Tonta. Ya era de uff. Sí. ¿Ese día qué hicimos? No segundo día, no segundo día, más emoción para afuera, identificamos los puntos en que yo tenía las dores y desbloqueamos. Un punto gordo, ¿verdad? Un punto importante. O sea, que dos días de emociones ya, ¿no? Sí. ¿El tercer día? O tercer día fue mecánico. Mecánico. Ver las respuestas del cuerpo, las emociones que yo estaba a sentir. Lo explicas mejor que yo. Y hoy es el cuarto día, ¿no? Hoy es el cuarto día. ¿Y hoy la terapia cuál ha sido? Hoy fomos reforzar los puntos, pero ya no sentía nada. Mecánicamente. Sí. ¿Y hablar? Hoy hablando, ¿has notado liberación? Es más fácil hablar. Es más fácil hablar. Tal vez tenga me permitido sentir. Exacto. Es diferente, ¿no? Y el aire entra, ¿no? O sea, respiro y respirar. Sí. Me sentí a vontade, confortable. Y la pregunta es, ¿hemos dado importancia a tu enfermedad? No. ¿Era importante? No. Eso es verdad. Podemos tener cualquier enfermedad, pero lo importante es, ¿de dónde ha venido de verdad? Yo tenía una enfermedad, yo tengo una enfermedad, pero el problema es solo. Y me son. Ahora vamos a ponerlo, ¿no? Ya, ¿no? Ya. Ya. Ya está. Ya está.